Muy buenas noches, el Museo de Historia Mexicana les agradece su asistencia, les pedimos por favor apagar sus celulares antes de dar inicio. Nos satisface nuevamente compartir con ustedes la presencia del historiador José Manuel Villalpando, quien esta noche nos ofrece la conferencia La Virgen de Guadalupe, una biografía, la cual nos permitirá abordar la sincrética relación de La Virgen de Guadalupe con los mexicanos a lo largo de casi cinco siglos y cómo su imagen ha sido partícipe del devenir. Para iniciar me permitiré presentarles una síntesis del currículum del licenciado José Manuel Villalpando. Estudia la carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho y obtiene en 1981 su título profesional con la tesis El Sistema Jurídico del Segundo Imperio Mexicano. De 1989 a 1998 fue coordinador de investigación histórica de editorial Clio, empresa dirigida por Enrique Krause. En la Escuela Libre de Derecho es catedrático de la materia Historia del Derecho Patrio desde 1986 y fue además desde 1998 prosecretario de la misma institución educativa y a partir de este año de 2005 ocupa la Secretaría General de la Escuela Libre de Derecho. Entre sus libros publicados podemos mencionar los siguientes. En el 2001 bajo editorial Planeta el libro Los Presidentes de México, coautoría con Alejandro Rosas. En el año 2002 con editorial Planeta de Agostón y los libros Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Yo emperador, autobiografía novelada de Maximiliano de Habsburgo. Es publicado en el 2005 también con el sello de editorial Planeta y actualmente tenemos aquí en la librería, aprovechando, les quiero comentar, Historia de México a través de sus gobernantes, El Virrey, Benito Juárez y también el de Niños Héroes, además de Amores Mexicanos. Dedicado profesionalmente a la difusión de la historia de México a través de medios masivos de comunicación, en 1994 tuvo a su cargo la investigación y asesoría histórica de la telebiografía El Vuelo del Águila y dos años después será guionista y adaptador de la telenovela La Antorcha Encendida. En radio es comentarista en materia histórica del noticiero Matutino Monitor de José Gutiérrez Vivo desde 1903, así como cotitular del programa Sabatino Monitor en la Historia en la misma frecuencia. De septiembre del 2000 a noviembre del año 2003 fue coeditor de la página histórica Quincenal Cronoscopio del periódico Reforma y actualmente es articulista de asuntos históricos en el periódico Diario Monitor, por ello cuenta en su haber con centenares de artículos de divulgación histórica. Es además director de la colección Grandes Protagonistas de la Historia Mexicana, una publicación de Planeta de Agostoni. En 1990 obtiene el Premio Nacional Concedido a la Mejor Creación Literaria sobre Símbolos Patrios con el Cuento Lavanderado y recibe la comisión de localizar los restos mortales del caudillo de la independencia José María Morelos, experiencia que le vale publicar el trabajo Los Restos de Don José María Morelos y Pavón, itinerario de una búsqueda que aún no termina, editado por Espejo de Obsidiana en 1993. En este año de 2005 recibió el Premio al Mérito Histórico Nacional por el conjunto de su obra, otorgado por la Sociedad Novolonesa de Historia, Geografía y Estadística. Nuevamente les agradecemos su presencia y esperamos que esta conferencia, La Virgen de Guadalupe, una biografía sea de su agrado. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Por supuesto, me siento muy complacido por su generosa acogida y regresar nuevamente a Monterrey después de hace 15 días. Ya extrañaba yo venir a Monterrey, francamente ya tenía 15 días sin venir y pues sí se extraña, ¿no? Ya le voy a pedir al museo que me compre un penthouse por aquí cerca y venimos ya todas las semanas a trabajar porque esto es maravilloso, como lo dije hace 15 días, fundamentalmente por ustedes. Bien, el tema de hoy es totalmente diferente de lo que tratamos en las ocho ocasiones pasadas y es por supuesto un tema mucho más importante que hablar de héroes nacionales con sus virtudes, sus defectos. Esto por supuesto sí es trascendental. Primero, una salvedad que vale la pena que ustedes la sepan, para partir de ahí. Soy por supuesto profundamente católico y creyente guadalupano, pero lo tengo que hacer a un lado para escribir historia, pero sin embargo encontré, creo yo, la forma idónea de poderla conciliar la fe con la ciencia histórica, que es lo que pretendo demostrarles el día de hoy. Hace varios años estaba yo paseando en alguna librería en Quebec, en Canadá, y encontré un libro que me pareció excepcional. En francés, por supuesto, se llamaba Una biografía. Por supuesto, el título atractivo lo compré y se me hizo algo maravilloso, una forma muy especial de exponer sin meterse en problemas teológicos la presencia de Dios entre los seres humanos. Simplemente, a través del registro de todos aquellos acontecimientos históricos en los cuales los hombres han creído que Dios ha intervenido en la historia. Durante algunos años le di vueltas a la cabeza con esa idea y pensé, bueno, nosotros en México tenemos algo no similar a Dios, pero sí algo que pudiera representar más o menos una figura de tal superior altura que podía perfectamente bien caber en una biografía y por supuesto esa figura es la Virgen de Guadalupe. Nadie puede negar que exista. Allí está y tiene casi 500 años acompañándonos. Y basta con ojear la historia de México para de inmediato comprender que ha estado también presente en los momentos más importantes más trascendentales pero también en los más íntimos y más familiares de la vida de los mexicanos. No solamente acompañó al Padre Hidalgo en la gesta libertaria sino que acompaña a mí seguramente a ustedes y durante siglos a muchos cuando están en casa esperando que lleguen los hijos y a quién le reza uno, ¿no? ¿Dónde andan estos, no? Ay, virgencita. Es decir, es una parte presente de la historia colectiva mexicana, de la historia familiar mexicana y de la historia familiar también y personal, personalísima de los mexicanos. es que la historia registra, por supuesto, el hecho histórico de que está presente. Las apariciones son materia de fe pero es materia de la historia el creer, el saber, el estudiar, el conocer y comprender que hubo gente que desde hace casi medio milenio ha creído firmemente que la virgen se apareció y ha actuado en consecuencia haciéndola presente en el devenir nacional. Espero que me entiendan en esta parte que es fundamental. Al historiador no puede importarle la aparición porque no tiene elementos para probarla o para negarla pero sí le importa el que a través de una imagen estampada que está en el Tepeyac seres humanos como yo de hace cientos de años han actuado en consecuencia creyendo en ella o negándola también se vale pero finalmente está ella para bien de unos para enojo de otros pero está ahí y el que a uno la niegue ya es histórico porque es un ser humano que deja constancia que la está negando pero se refiere a ella el que a uno la promueva es histórico porque deja constancia que se refiere a ella pero la mayor parte del pueblo mexicano no le importa eso le importa saber que está y eso es tan importante que si ustedes se fijan en otro tipo de apariciones en otras culturas o en otras latitudes la nuestra es muy especial les voy a poner dos ejemplos si ustedes recuerdan en España medieval cuando los moros invaden la península un noble asturiano famoso don Pelayo se refugia en las montañas de Asturias y un buen día perseguido por los moros se esconde en una cueva aparece algún tiempo después y lleva a una aldea que se encuentra en el camino una pequeña imagen que les dice él representa a la virgen de la covadonga que se le aparece que le encomienda la misión de encabezar la reconquista de la península española en contra del árabe y ese solo hecho le vale que ante la legitimidad que la gente le da el milagro la gente lo cree se convierta don Pelayo en el fundador y cabeza de la casa real española que más o menos con sus curvas en forma genealógica rige hasta nuestros días para qué sirvió la aparición para legitimar el poder caso igual sucede si ustedes recuerdan sus cursos de historia en la primaria en la cultura islámica vamos es un hombre que anda por ahí y de repente se le aparece un ángel le dicta el Corán regresa y la gente cree que efectivamente se le apareció el ángel y que escribió el Corán por un dictado directo de Allah legitima que Mahoma se convierta en el indiscutible cabeza también de una familia gobernante y que de ahí al poder y en nuestro caso la Virgen no legitima ningún poder vamos a otro extremo recuerdan ustedes claramente las apariciones modernas de la Virgen María Fátima y Lourdes fundamentalmente y también me doy llorar un poco en los tres casos los mensajes son apocalípticos los pecadotes de los hombres nos están llevando a todos a la destrucción final a la condenación eterna a que se acabe el mundo la Virgen de Guadalupe no lanzó ningún mensaje apocalíptico entonces quisiera como primer punto que nos diéramos cuenta a todos de que cierta o no cierta la aparición no importa lo importante es el mensaje para empezar Guadalupano que es maravilloso que nunca se repitió en ninguna otra parte y que México es finalmente creo yo un pueblo privilegiado por contener un mensaje así que ya no importa su origen sino importa el mensaje en sí y les digo le dijo la Virgen a Juan Diego según el Nikanopowa yo estoy aquí para que en mí confíen y me invoquen para escuchar sus penas sus dolores para remediarlos que no estoy yo aquí que soy tu madre que más necesitas si no es un mensaje divino merecería hacerlo así de simple entonces pues yo propongo como parte de lo que estudió la Virgen de Guadalupe que es un personaje no importa si se apareció o no es un personaje que ha estado presente en nuestra historia desde hace mucho tiempo y es la historia que quiero platicarles un personaje que desde el primer momento tiene una actuación importantísima fundamentalmente en la cohesión de la identidad nacional de pronto pero o no hay un sitio el Tepeyac a donde concurren los indios las castas los mestizos los criollos y los españoles en una sociedad profundamente dividida como lo era la sociedad novo hispana el elemento que permite que la gente conviva se siente codo a codo participe en los mismos rezos plegarias sufrimientos y vaya de rodillas no importa si es español o si es indio es la Virgen de Guadalupe y está allí está allí presente en el Tepeyac y de pronto se convierte en un sitio de peregrinación de toda la sociedad ricos y pobres van al Tepeyac este en sí ya es un primer milagro porque la sociedad novo hispana es una ciudad profundamente dividida y estamentada es profundamente racista y discriminatoria pero en un lugar chiquito en el norte de la ciudad de México no importa la condición social la gente acude y acude junta y no tienen pacho ese día de rozarse con el pobre ni tienen pacho tampoco el pobre de acercarse y estar juntos sentado o comulgar junto con el rico ese día no hay división de clases cada domingo se repite la misma escena y no se diga el 12 de diciembre este es por supuesto un primer milagro indudable pero para el historiador hay un milagro más los hombres pensantes de aquel tiempo digamos 1600 y pico mediados del siglo XVII se dan perfecta cuenta de este fenómeno espléndido que significa la presencia de la imagen guadalupana y llegan a una conclusión que es fundamental para entender la creación de la identidad mexicana ellos saben y están conscientes de que no importa si hubo milagro o no el milagro está allí vivo porque el milagro fíjense bien eso es importantísimo ocurrió aquí en esta tierra tenían referencia de la virgen de la covadonga y de otras apariciones que por ahí habían existido y había un dato que parecía ser y que es en realidad determinante para que de pronto los mexicanos entonces los no hispanos sintieran un verdadero orgullo nacional la aparición fue aquí aquí en México en el mundo en América Española en la Nueva España pero además dejó estampada su figura don Pelayo nunca dijo que la virgen se había materializado en la estatuita nunca lo dijo entonces se supone que la virgen dejó una estatua pero no se materializó ni se concretizó en la estatua en cambio aquí dejó su estampa su imagen estampada en el ayate y esto causa y ocasiona un sentimiento de orgullo muy muy especial tan especial que a partir de entonces los no hispanos encabezados por la jerarquía eclesiástica de su tiempo van a iniciar una intensísima labor que va a durar casi un siglo ante el Vaticano para pedir el reconocimiento fíjense bien no del milagro sino del culto guadalupano un culto pues que comienza a extenderse por todo el territorio de Nueva España y que los no hispanos llevan a Roma esto es muy singular porque por supuesto el Vaticano siempre reacio a cualquier manifestación que parezca prodigio pues no toman mucho en cuenta pero la insistencia mexicana no hispana es grandísima hasta que finalmente lograrán llegar con el Papa Benedicto XIV y en una especie de despliegue hoy diríamos de multimedia un sacerdote mexicano de aquel tiempo desplegó frente al Papa como si fuera un nuevo Juan Diego una pintura del pincel del famoso artista Miguel Cabrera que representaba a la Virgen de Guadalupe y cuentan que el Papa quedó tan impresionado que son palabras que sirvieron y sirven en realidad todavía hoy en día de una especie de manifestación del vicario de Cristo de la unicidad de México de la diferencia de México sobre todos los países del mundo dijo el Papa no hizo tal cosa con ninguna otra nación estamos en una época en la que ya germinó el sentimiento nacional es mediados ya del siglo XVIII pero estamos en una época también en la cual el sentimiento nacional no puede expresarse todavía en términos políticos porque España reprime todavía la costa medio verde es para la independencia pero como mostrarle al mundo que México es importante pero sobre todo es diferente y superior a España el gran símbolo de la nacionalidad pues será la Virgen de Guadalupe hoy en día los países pueden presumir porque su equipo de fútbol es el mejor del mundo pueden presumir porque su bomba atómica es la mejor del mundo pero en el siglo XVIII de qué podían presumir las naciones todas son iguales los mexicanos tenían algo de qué presumir aquí la madre de Dios había hecho algo que jamás hizo en otra nación es fácil entender cómo se sentían los criollos del siglo XVIII se sentían por supuesto una nación privilegiada circulaban los pasquines y los panfletos los sermones en las iglesias que se imprimían había una especie de conciencia general fíjense qué hermoso de que México era el segundo pueblo escogido el primero por supuesto Israel donde había nacido El Salvador y el segundo este el pueblo novohispano porque en él la madre de El Salvador había decidido aparecerse y dejar su imagen símbolo pues de que los criollos no hispanos se sentían superiores a los españoles se manifestaba en muchas cosas la superioridad por supuesto una manera magnífica de mostrarlo era a través del fervor religioso del culto religioso y como ustedes recuerdan en época colonial grandes fortunas se invirtieron en la construcción de templos suntosísimos y magníficos decorados y tapizados por completo de oro porque México era muy rico creo que lo dijimos en la primera conferencia que hablamos de Hidalgo México era una verdadera potencia económica en aquel tiempo y como estábamos sujetos a España y no había firme la convicción política de la independencia pero si había el sentimiento claro de diferencia y de superioridad pues la mejor manera de expresarlo era hacer sentir menos a los españoles mediante muchas veces el gran derroche suntuario fíjense un ejemplo muy bonito en México se celebró de manera fastosísima por ahí del 1620 y tantos la canonización del santo poeta místico San Juan de la Cruz ¿se acuerdan de él? el padre descalzo camita descalzo todo porque San Juan de la Cruz muere fíjense bien en camino hacia un puerto español porque pensaba embarcarse para América y para México especialmente le había dicho no, me voy a México a vivir y nada más bastó con que los novihispanos se enteraran que San Juan de la Cruz había querido venir a México aunque ni siquiera pisó el puerto para que en México dijeran ah caramba este es un santo que debemos apropiarnoslos y entonces se enteró la fiesta de la canonización en Madrid que había sido así apoteósica y los criollos novihispanos decidieron superarla él pertenecía a San Juan de la Cruz al orden del Carmen descalzo y en la iglesia del Carmen de la Ciudad de México cuando se enteraron que en España en la iglesia del Carmen habían ocupado 500 velas de grasa de ballena que deben decir una cosa así enormes grandotas para iluminar todo con un calor sofocante terrible imagino dentro del templo los novihispanos decidieron duplicar y mandaron comprar fabricar mil velas del mismo grosor para que se viera que aquí podíamos más como supieron que el templo del Carmen en Madrid fíjense bien esto es maravilloso habían puesto con plata mexicana el piso forrado de una lámina de plata el templo del Carmen de la Ciudad de México decidieron forrarlo de plata todo piso paredes tepula entonces cuenta las crónicas que aquí debió haber sido el primer espectáculo así de un poquito de alucine macromedia imagínense mil velas de ballena iluminando un templo todo forrado con plata bruñida debe ser una cosa impresionante pero el chiste era que hacerlo mejor que lo habían hecho en España simplemente porque San Juan de la Cruz había intentado venir a México sin llegar por supuesto bueno este es el sentimiento manifestarles a los españoles que somos diferentes superiores porque aquí las cosas se hacen a lo grande y la mayor manifestación de grandeza que bendecía a toda la nación y que beneficiaba a todos era precisamente la aparición de la Virgen de Guadalupe hace unos días para no hacerlo muy largo cuando vino aquí Rafael Estrada y hablamos del Padre Mier narró la famosa escena en la cual el Padre Mier da el sermón guadalupano como bien lo platicó él el Padre Mier había tenido noticias de una idea quimérica suya que es fantástica que la dio a conocer en el púlpito en el propio Tepeyá que le valió la cárcel y el destierro cuando anunció que la Virgen de Guadalupe en realidad no se había estampado en el ayate de Juan Diego sino en la capa del apóstol Santo Tomás lo cual es una muy buena muy buena ocurrencia del Padre Mier aquel día me acuerdo que quería comentarlo pero se me olvidó o no me dio tiempo no me acuerdo que pasó el argumento fundamental por el cual el Padre Mier fue desterrado fue porque el arzobispo de México perfectamente bien sabía lo que significaba la Virgen de Guadalupe es decir había una especie de lenguaje no escrito existía una especie ya de pacto entre todos tácito del que nadie hablaba pero todo el mundo sabía que era real que Virgen de Guadalupe era igual a nacionalismo y el argumento es maravilloso en la carta que envía el arzobispo de México al rey para explicar lo que había pasado y por qué destierran al Padre Mier dice porque con sus palabras puso en duda la legitimidad de la conquista española ¿por qué? porque el argumento fundamental de la conquista española había sido que el Papa Alejandro VI le había concedido a los reyes de España permiso de venir a América para evangelizar y si ya la Virgen había llegado antes con el apóstol de Santo Tomás en un intento previo de evangelización entonces se deslegitimaba por completo la causa eficiente de la conquista ¿si me entienden? esto es fundamental entonces eso era el peligro el peligro no era quien nos viera diciendo que era la capa del apóstol de Santo Tomás eso pues era una buena apuntada ocurrencia del Padre Mier sino el peligro verdadero estaba en que entre líneas todos entendían el mensaje es decir la Virgen había estado aquí había beneficiado a México desde mucho tiempo atrás en el manto de Santo Tomás y por lo tanto la conquista quedaba sin causa legítima que era la evangelización este era el peligro verdadero un peligro que perfectamente bien conocía a todo mundo en aquel tiempo por lo cual no es gratuito ni fue inspiración súbita momentánea ni ah instantáneamente se le ocurrió que el Padre Hidalgo enarbolara el estandarte guadalupano cuando el 16 de septiembre de 1810 sale de Dolores y pasa por Atotonilco sabía perfectamente bien lo que iba a hacer tomar el estandarte guadalupano por el efecto que sabía que causaría en el pueblo que lo seguía él lo tenía perfectamente muy claro Hidalgo era un profundo 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 guadalupano el día que lo fusilaron en la mañana tuvo que quitarse la sotana y el traje sacerdotal que vestía y al momento que le abren el saco las sotanas eran diferentes era un saco en realidad con una sotana diferente a las de hoy a la hora que se le abren traía cosido adentro en el forro interior una estampita de la virgen de Guadalupe y como estaba puesta sobre el corazón en la parte interna él mismo la arrancó con mucho cuidado la fue desprendiendo se la dio a los que lo iban a fusilar y les dijo que esa imagen lo había acompañado en todas las batallas lo había acompañado buena parte de su vida y pedía que se le devolviera fíjense que hermoso a las monjas del convento de Teresita en Querétaro que se le habían regalado un día de su santo como cuelga muchos años atrás entonces él tenía perfectamente bien clara la idea como seguramente la tenían todos de lo que significaba la virgen de Guadalupe la gente que seguía Hidalgo estaba perfectamente convencida de que la guerra que había comenzado su sacerdote el cura Hidalgo era una guerra legítima era una guerra justa pero fíjense esto era además una guerra santa ¿por qué? no por el padre Hidalgo sino porque al frente de la hueste marchaba el estandarte guadalupano la virgen encabezaba el ejército de la insurgencia Lucas Alamán que era muy crítico de estas cosas y odiaba a los insurgentes estando en Guanajuato le preguntó uno oye ¿qué andas en esto? ah muy sencillo pues porque esta tropa la dirige la madre de Dios que si no hubiera sido para beneficiarnos a nosotros fíjense bien maravilloso se hubiera aparecido en otra parte ¿si me entienden esto? la gente creía que efectivamente la virgen estaba allí para beneficio del pueblo mexicano porque si no se hubiera aparecido en Guatemala en Perú en la India donde ustedes quieran pero se apareció en México Hidalgo en algún sermón que dio por ahí era tan tan guadalupano que se convirtió en una especie de profeta de lo que sería después la presencia de Juan Pablo II en México fíjense que dijo que el momento más feliz de México sería el día en que se juntaran en el mismo sitio en la roca del Tepeyac el vicario de Cristo y la virgen de Guadalupe entonces Juan Pablo II nada más cumplió lo que profetizó el padre Hidalgo para que vean que el padre Hidalgo tenía vistas así de profecía ¿no? era un devotísimo guadalupano y quizás la trágica paradoja de su existencia es que el sitio donde lo capturan por aquí cerca más cerca aquí de que de la Ciudad de México la famosa catita de Baján se llama en realidad las norias de nuestra señora de Guadalupe de Baján y allí lo capturan es así como que paradójico ¿no? pero si Hidalgo era guadalupano el que era verdaderamente guadalupano así con una fidelidad verdaderamente sorprendente es el padre Morelos Morelos tiene varias cosas muy peculiares por ejemplo el santo el santo diseño de los insurgentes es viva nuestra señora de Guadalupe es la palabra clave los que dicen viva el rey viva Fernando VII o viva el gobierno o viva el virrey son enemigos la palabra clave instituida por Hidalgo por Morelos es viva nuestra señora de Guadalupe con eso se daban a conocer los sentinelas insurgentes y los insurgentes entre sí Morelos por ejemplo también obliga a sus soldados a que todos porten en el sombrero o en la solapa o en la tela de la camisa que traigan de la camisola que traigan una estampita guadalupana cocida decía él perfectamente bien para que no se vaya a caer la primera ciudad que conquista que es la ciudad de Tecpan lo primero que hace es cambiar el nombre nuestra señora de Guadalupe de Tecpan de entrada y cuando escriba los sentimientos de la nación aparte de pedir allí quizás los mayores deseos que un estadista pudo pedir para esta patria que nunca se cumplió aquello que como que como la buena ley superior a todo hombre las que dicta nuestro congreso tienen que ser tales que obliguen a constancia y patriotismo moderan la opulencia y la indigencia y de toda suerte alejen la rapiña y el hurto y aumenten el jordal del pobre aparte de eso pidió que se estableciera como día de fiesta nacional el día 12 de diciembre cosa fantástica porque la única vez que se repitió una historia fíjense que paradójico la ley fa del trabajo por supuesto ni la pela pero en cambio el único que se atrevió a establecer en la ley la fiesta obligatoria el 12 de diciembre como fiesta nacional Don Benito otro guadalupano ahorita llegaré para allá Morelos pues es fundamentalmente guadalupano constaban en el sitio de Cuautla en aquel sitio que dura 72 días en el cual Calleja tiene rodeado al pequeño ejército de Morelos y Morelos era el triunfador era una especie de sitio muy divertido porque la gente combatía ahí de las 5 a las 11 de la mañana porque cuando salía el sol Cuautla es una cosa bueno si aquí es terrible allá imagínense con humedad es peor todavía y entonces todo el mundo dejaba de combatir a las 11 y se la pasaban echándose cañonazos y se aventaban porquería y media y luego mandaban una mula con comida y la regresaban en fin era muy divertido se mandaban cartas Calleja y Morelos entonces Calleja un día mandó imprimir un pasquín en la cual le decía a doloristas oigan llevan ustedes 60 días de bombardeo y digo ya estoy actualizando las palabras y los invito a que vengan a ver lo que sus bombas en esta ciudad protegida por la reina del cielo nuestra señora de Guadalupe es decir Morelos creía así para hablar en términos de los chavos de hoy que el campo de fuerza blindado magnético que había encima de Cuautla que evitaba que las bombas caían destruían la ciudad estaba puesto por el manto de la virgen de Guadalupe estaba totalmente convencido de que las realistas fallaban la puntería las bombas pegaban donde no debían no pasaba nada porque la virgen de Guadalupe estaba protegiendo Cuautla esta pequeña ciudad protegida por la reina del cielo es una ciudad totalmente guadalupana luego Morelos el día que que lo capturan llevaba lo único que llevaba más bien en su mochila la comida la cargaban los sirvientes y había mulas atrás cargándola pero llevaba una mochilita lo capturan se la quitan y lo único que llevaba en la mochila era dos banderas guadalupanas unas banderas muy curiosas porque se las hicieron en Oaxaca se las regalaron y un día me las encontré en el Museo del Ejército en Madrid hay arrumbadas que las voy viendo pedí la ficha las vi las mandé a fotografiar y todo no pues regreso a México y dije no segurito a los oaxaguinos les va a interesar Oaxaca fue el lugar donde se hicieron las banderas fui con el gobernador de Oaxaca el anterior pero como estaba en estado alcohólico yo creo pues ni me peló las banderas siguen en el Museo de Madrid y bastaría con que algún gobernante mexicano tuviese un poco de yo pensé que Fox lo iba a hacer le mandé una carta pero tampoco me hizo caso para pedirlas con esas banderas capturaron al padre Hidalgo las traía en su mochilita el día que lo atraparon perdón al padre Morelos era tan guadalupano Morelos que en su interrogatorio que duró duró casi dos meses fíjense bien el día 12 de diciembre de 1815 día de la fiesta de Guadalupe ese día los canijos oficiales que lo estaban interrogando lo hicieron jurar por la virgen de Guadalupe que iba a decir la verdad de lo que le iban a preguntar y él juró que diría la verdad por la virgen de Guadalupe y estos malhoras le preguntaron entonces díganos quiénes son subordinados cuántos hombres tienen y dónde están escondidos ¿saben qué hizo Morelos? soltó toda la sopa no podía no defraudar el juramento hecho ese día por la virgen de Guadalupe Calleja a los dos meses acabó con todos se escapó Guerrero a las montañas del sur Victoria por ahí a Veracruz y uno más que otro por ahí los demás todos se escaparon perdón cayeron capturados todo porque la presión psicológica de ese día fue tan grande que Morelos no pudo resistirse a ella le afectaba mucho el nombre de Guadalupe porque a su hija le había puesto por supuesto Guadalupe naturalmente Guadalupe y un par de años antes el 12 de diciembre de 1813 iba rumbo a Morelia la antigua Valladolid donde perdería su primera batalla pero el 12 de diciembre se detuvo en Carácuaro iba por dos razones o por tres por supuesto la fiesta de Guadalupe para celebrar misa ese día por supuesto para ver a su hija Guadalupe para el día de su santo iba a ver a su mujer y que se encuentra con la novedad de que su mujer había muerto y que la niña estaba desamparada se lleva a su hija Guadalupe ese día quizás el más triste de su vida como él dijo y está tan preocupado por la suerte de la niña Guadalupe que al llegar a Valladolid en la loma de Santa María pierde la batalla la primera que pierde y la pierde contra otro guadalupano contra Agustín de Iturbide todo por Guadalupe o la niña Guadalupe en este caso cuando fusilaron a Morelos el día de su fusilamiento el 22 de diciembre de 1815 lo fusilan en un pueblito que está al norte de la ciudad de México que se llama San Cristóbal de Catepec en aquel tiempo el paso obligado era por la basílica de Guadalupe y al ir por allí pidió que el convoy que lo llevaba preso no pudieron subir por supuesto al cerro como él quería oiga me dejan subir no cómo vas a subir pero en la capilla del pocito que está al pie del cerro allí lo dejaron bajarse y lo único que se le ocurrió hacer fue ir a dar gracias a la Virgen de Guadalupe y le dijo a todo el mundo es que toda mi vida ha sido inspirada por la Virgen de Guadalupe y todos mis éxitos militares en realidad fueron obtenidos por ella y ya se fue a que lo fusilaran parte del nombre de la Virgen de Guadalupe es importantísimo porque en el tiempo de Morelos había una sociedad secreta en la ciudad de México que se llamaban los Guadalupes eran niños bien de la sociedad nuevo hispana estudiantes artesanos algunos burócratas funcionarios del gobierno y tenían como finalidad noticias de ayudar a los insurgentes y se llamaban los Guadalupes entonces el nombre era peculiar y lo más chistoso de todo es que el más feroz perseguidor de insurgentes Calleja el Virrey Calleja era profundamente guadalupano cuando nació su hijo se murió entonces le prometió a la Virgen de Guadalupe que si su siguiente hijo se daba con bien le pondría Guadalupe y fue hombre pues le puso Félix Guadalupe soltaba más y luego nació una niña y le puso María Guadalupe y eso que es español así encarnizado cuando Calleja se fue al exilio en sus manos se llevó y colgó en la casa donde vivió en España todo el tiempo una imagen de la Virgen de Guadalupe es decir estaba presente 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 en todas partes fíjense que algo bien curioso cuando se inicia la guerra de independencia al Virrey sabedor de Guadalupe era el estandarte insurgente se le ocurrió pensar y con mucha razón que probablemente los insurgentes desearían asaltar la basílica y llevarse como trofeo la imagen original y entonces puso una guarnición en la basílica de Guadalupe que durante 11 años nadie molestó los insurgentes fueron tan respetuosos que decidieron no acercarse a la Virgen de Guadalupe por una razón muy sencilla y si la dañamos mejor ni moverla ¿no? entonces la respetaron y no le pasó nada a la imagen el padre Matamoros Mariano Matamoros era un sacerdote muy convencional muy muy normal sin mayores preocupaciones insurgentes pero un día estaba por ahí en algún lugar y se encontró una imagen de la Virgen de Guadalupe fusilada o sea acribillada el agüero preguntó ¿qué pasó aquí? llegaban los realistas estaban borrachos y como querían hacer algo se metieron a la iglesia descolgaron la imagen guadalupana y la fusilaron y preguntó ¿por qué? porque es el símbolo de los insurgentes eso más otras porquerías que no les platicaré que hacían los realistas con la Virgen hicieron que el padre Matamoros decidiera lanzarse a la guerra de independencia es tan importante el guadalupanismo y la independencia que casi casi son hermanos que se detectó fuera de México fíjense que Simón Bolívar ustedes conocen en su famosa carta desde Jamaica la carta de Kingston cuando describe todo el proceso emancipatorio de toda la América le dedica un párrafo muy bonito a México en el que dice que felizmente los directores de la revuelta mexicana encontraron la imagen de la Virgen de Guadalupe es decir la fama guadalupana llegó hasta Bolívar y Bolívar comprendió que era lo mismo guadalupanismo que independencia como lo comprendieron también aquí muchos hombres el caso más interesante que ustedes recuerdan perfectamente bien es esa transfiguración tanto cuanto yo diría medio loca del subordinado de Morelos Miguel Fernández Félix que se convierte en Guadalupe Victoria es un tipo muy singular Victoria porque sepan ustedes que era un niño rico criollo acomodado que había nacido en Durango de padre minero que es enviado a la ciudad de México a estudiar allí se vincula con los guadalupes la sociedad secreta y un buen día decide irse a la guerra y busca a Morelos pero Guadalupe Victoria es un hombre que tiene profumas personales era epiléptico y tenía ataques de histeria muy muy marcados y que le provocaban o depresiones tremendas o unos arranques de valor impresionantes en el sitio de Oaxaca cuando Morelos estaba un poquito ahí duro porque no podía entrar a la ciudad porque los realistas la defendían muy férreamente en un arranque de histeria Victoria se levanta de la trinchera todavía es Miguel Fernández Félix toma su espada la avienta al otro lado del foso realista y grita a sus soldados va mi espada en prenda voy por ella y se aloca y corre y entonces los soldados se animan y son en trasel y chin pues ganó la batalla y conquistó la ciudad entonces estaba muy contento Morelos con él y estaba Victoria en pleno ataque epiléptico cuesta que cuando se levantó el ataque epiléptico le dijo a Morelos oiga sabe que ya decidí que me voy a cambiar el nombre me voy a llevar me voy a llamar Guadalupe Victoria y explicó por qué Guadalupe porque es el símbolo de la causa y Victoria porque es hacia donde nos lleva la virgen entonces Guadalupe Victoria el padre Morelos que era un hombre profundamente guadalupano lo tomó muy en serio pero a sus subordinados no alguno de ellos Manuel Mier y Terán empezó a burlarse de él cuenta la mano que decía ¿cómo que estás a llamar Guadalupe Victoria? pues ¿qué te pasa? no, no, sí me llamo Guadalupe Victoria ah, entonces también me voy a cambiar el nombre me voy a llamar Américo Triunfo entonces empezó a correrse pero no Morelos puso en orden respetó profundamente el cambio de nombre de Guadalupe Victoria que se quedó así y como ustedes bien saben qué nombre para el primer presidente de nuestro país o sea, no cualquiera Guadalupe Victoria que más fue todo un personaje todo un gran presidente creo yo cuando la independencia se va a consumar antes de eso fíjense qué curioso cuando llega Mina cuando llega Javier Mina al español le da mucha risa cuando se encontró con los primeros insurgentes ya en el rumbo del Bajío de Pedro Moreno porque sus soldados los de Mina venían uniformados él les compró uniformes en Estados Unidos venían uniformados y los insurgentes pues andaban en chamarrados y en trapos pero todos traían su estampita guadalupana entonces Mina que no sabía nada decía oye esto qué es pues la Virgen de Guadalupe y cuando lo fusilan traía a su Virgen de Guadalupe él era mazonzote y liberal pero a la muerte la única deidad como decía él a la que pudo acogerse fue a la Virgen de Guadalupe fíjense no se convirtió no se confesó pero se llevó en las manos la Virgen de Guadalupe entonces como cobraba prodigios pasaban cosas extraordinarias y Turbide por supuesto era profundamente guadalupano y naturalmente cuando consuma la independencia lanza una proclama muy bonita a los españoles le dice vamos a unirnos todos estamos juntos nada más les pido una cosa vengan al Tepeyac y pidan perdón y conviertas en mexicanos o sea fantástico o sea humíllense entre la Virgen y ya después ya bienvenidos es decir es una nación profundamente guadalupana que debe su independencia creo yo a la Virgen a mí no me queda mayor duda porque Victoria y Turbide Morelos Hidalgo todos identificaron el movimiento con el símbolo guadalupano pero lo que es mejor aún hicieron que el símbolo se convirtiera en la razón del movimiento les diera legitimidad y de veras la gente creyera que estaban en una guerra santa era una santa totalmente para dar un brinco en el tiempo no solamente Victoria se llama Guadalupe Victoria es el primer presidente un dato más bonito todavía fíjense que el primer congreso mexicano en sus primeras sesiones se les ocurrió una cosa muy bonita antes de legislar guadalupana que vamos a que vamos a hacer república o imperio que vamos a hacer antes de cualquier cosa los diputados dijeron saben que vamos a poner aquí a la Virgen de Guadalupe y entonces le mandaron una cartita a la colegiata de Guadalupe y los canónigos de la colegiata dijeron ah como no entonces en una ceremonia muy formal regalaron a la basílica la basílica regaló al congreso una imagen gigantesca de la Virgen de Guadalupe y los diputados encabezados por uno que después sería un liberal mazonzote Valentín Gómez Farías pidieron que se le rindiera honores de capitán general segundo que se le colocara en el lugar más prominente y tercero para que siempre estuviese vigilante sobre la actuación del trabajo de los legisladores del país ¿no es fantástico? y entonces la pusieron la pusieron ahí fíjense que en ese bajo esa imagen de la Virgen de Guadalupe tomaron posición como presidentes Guadalupe-Victoria Vicente Guerrero Bustamante Santana todas sus veces bueno hasta Juárez y Lerdo la primera vez tomaron posesión todos bajo la imagen de la Virgen de Guadalupe que estaba al frente así como hoy vemos en el congreso están las letrotas y la bandera antes tenían la Virgen era la suprema legisladora de la nación después la bajaron y no la volvieron a poner entonces por eso ven el congreso lo que ven es fácil de explicar la nación es una nación guadalupana por supuesto una cosa curiosa un buen día el gobierno del presidente José Joaquín Herrera que era muy guadalupano decidió comprar un barco de guerra el primero que más México compraba nuevecito siempre compramos puros cacharros como hoy en día pero un día había una oferta yo creo no sé qué y acababan de botar en Inglaterra el primer buque de guerra de vapor de metal del mundo del mundo y entonces en un momento en que México tenía dinerito por alguna razón extraña y el presidente Herrera decide vamos a comprar el barquito y lo compran efectivamente cuando llega el barco a México por supuesto la ceremonia de recibimiento al barco es pomposísima y el bautizo del barco por supuesto solamente podía tener un hombre el Guadalupe entró en AX una flota tejana en los días de la independencia de Texas se le ocurrió atacar Campeche mandaron a Guadalupe que era una cosa maravillosa según cuentan e hizo pomada a los tejanos la única batalla naval que hemos ganado en nuestra historia pues sí tenemos que tener alguna lamentablemente el barco lo tuvieron que embargar los acreedores de México porque recuerden que México nunca paga y entonces un buen día las deudas eran tan grandes el barco estaba en reparaciones en La Habana su pintadita y todas las cosas ahí llegaron unos agentes de una casa bancaria inglesa a la cual debíamos dinero pues a ver un bien mexicano para que te las embargamos en el barco y nos quedamos sin el barco pero bueno tuvimos con él tres, cuatro años fuimos muy felices y hasta una batalla naval ganamos con el barco Guadalupe la Virgen pues representa tiene facetas muy muy interesantes el mío presidente Herrera fíjense bien en 1848 cuando se entera de la noticia de que en Roma una revuelta y sobre todo la irrupción de los garibaldinos en su primera época hacen que el papa Pío Nono salga huyendo de la ciudad eterna y se vaya a refugiar a Nápoles José Joaquín Herrera y su ministro de las relaciones exteriores que era otro liberal Mariano Otero también muy guadalupano se conmueven mucho entonces hacen una cosa que es así como que muy mexicana y le mandan una carta al papa en la cual le dicen su santidad por favor en su peregrinar venga a México donde va a encontrar refugio y otra vez la frase Hidalgo porque aquí nuestro padre de independencia dijo que el lugar ideal para encontrarse la Virgen de Guadalupe y el papa Pellac venga y establezcas en el Tepellac le ofrecieron la Basílica de Guadalupe como un Vaticano de emergencia no es fantástico es el sueño mexicano por excelencia no además el Congreso Nacional fíjense bien qué tiempos aquellos acordó junto con la carta y el ofrecimiento de asilo al papa para que se viniera aquí a establecer en la roca del Tepellac le mandaron 50 mil pesos de oro de aquel tiempo en un cofresote de ayuda al papa para sus gastos por los sufrimientos que estaba padeciendo por causa de Garibaldi el papa por supuesto cuando recibió la noticia dijo le iba a venir a México pero conmovidísimo mandó una carta de agradecimiento preciosa en la cual palabras más palabras menos dijo lo que después diría Juan Pablo II México siempre fiel no es ocurrencia Juan Pablo II fue en una carta de agradecimiento en la cual al Congreso Mexicano al presidente y a su ministro les agradeció el ofrecimiento de asilo y se quedó con el dinero por supuesto porque si lo necesitaba a propósito a propósito porque el general Scott después de conquistar la Ciudad de México fue a visitar la Basílica de Guadalupe y uno de sus ayudantes que lo acompañaba dejó constancia en unas cartas de que fueron a ver a visitar el lugar del fanatismo de los mexicanos pero Scott que no era nada tonto por eso le ofrecieron quedarse en México como dictador los liberales decidió que allí allí se firmaran los tratados de paz pudo haber sido en Coyoacán pudo haber sido en Tacubaya pudo haber sido en el Zocco de la Ciudad de México pudo haber sido en Tacuba pudo haber sido donde ustedes quieran se llaman los tratados de Guadalupe ¿por qué? es una bofetada a México una clara bofetada a México se trata de ofender a México ¿no? es clarísimo pero bueno vienen tiempos mejores y vienen los liberales Juárez es un guadalupano su hija se llama Guadalupe establece el 12 de diciembre como fiesta de la Virgen la fiesta de la Virgen como fiesta nacional y además fíjense bien expropia los bienes de la iglesia y es muy malo con todos pero exceptúa a una iglesia la única iglesia que no se le expropian los bienes es la Basílica de Guadalupe Maximiliano igual pues Maximiliano también llega y fue muy curioso porque cuando Maximiliano quiere hacerse mexicano por supuesto adoptará a la Virgen como símbolo de su mexicanidad y entonces eso porque están en la Basílica de Icalota y Icalota a propósito en voz alta dice mira Max qué maravilla para que todo el mundo oiera atrás entonces se corre el rumor y son guadalupanos parte de la pose lo mismo hizo Fox el 1 de diciembre del 2000 fue la Virgen aunque sí parece ser sincero pero bueno pero hizo lo mismo que Maximiliano o sea no es para asombrarse la batalla de Puebla se gana en el fuerte de Guadalupe tampoco es casualidad y el comandante Marcos establece su cuartel general en un pueblito en Chiapas que le ponen Guadalupe Tepeyac tampoco es casualidad y sus soldados en el pasamontañas traen sus estampitas guadalupanas como lo traen los cristeros y como lo traen los zapatistas y como lo traen los soldados de Zaragoza en Puebla no son casualidades ¿eh? ¿qué es? pues que simplemente hay una corriente subterránea en la historia de México que está impregnada de guadalupanismo y no tiene que ver ni la religión ni el culto porque hay mazones y liberales como Ignacio Manuel Altamirano que es profundamente guadalupano yo una vez inventé el nombre y se ofendieron mucho es un mazón guadalupano o sea se vale puede ser ateo y católico anticlerical pero eres guadalupano y así era el propio Altamirano tiene una frase maravillosa que me gusta mucho repetir el día que deje de adorarse en México a la Virgen de Guadalupe se perderá nuestra nacionalidad es decir él la entendió una frase que después va a trabajar mucho más y va a pulir mucho más para explicarla Octavio Paz Octavio Paz y Altamirano se parecen claro como tema central de estudios mexicanos la Virgen de Guadalupe para entender el concepto de que somos como nación Don Porfirio fue guadalupano por supuesto Zapata fue profundamente guadalupano en cambio Madero no ni Carranza ni Obregón ni Calles es obvio y Calles menos pues se manda a poner el bombazo en la Basílica es decir hay una corriente repito subterránea que corre a lo largo de casi cinco siglos y que alimenta no me cabe la menor duda la nacionalidad tan es así que les habrá pasado a ustedes seguramente quienes hayan tenido oportunidad de viajar de extranjero cuando entra uno a Notre Dame en París no va uno a ver a Notre Dame de allá al frente va uno del lado izquierdo de la nave lateral a ver a la Virgen de Guadalupe en mosaicos que es preciosa que tiene dos zarapes de saltillo alrededor es fantástico y anda uno por ahí por la mezquita de Córdoba en España y pácate las tengueras la Virgen de Guadalupe y en Argentina en la Catedral de Argentina en Buenos Aires te encuentras a la Virgen de Guadalupe y un amigo mío me trajo una estampita de la Virgen de Guadalupe en la Catedral de Manila en Filipinas es decir está en todas partes y entonces como que uno mexicano ahí siente que le vibra a uno hacia el alma cuando la ves por allá y el fenómeno es curioso Rodolfo Usigli el gran dramaturgo mexicano escribió una obra fantástica que es un poco irreverente y medio herética pero que vale la pena leer que se llama Corona de Luz ahí explica a su manera como un gran dramaturgo que era pero además creo que es noruego no sé qué o italiano no sé qué nacionalidad tiene extranjero explica a su manera el milagro que se resume en que es una muchacha indígena que aparece vestida de blanco e impresiona a los indios pero bueno eso no importa lo que importa más del estudio del Obrely es el prólogo que él escribe y en el prólogo que él escribe dice algo que a mí se me hizo francamente demoledor internamente cuando lo leí descubrí cuál era el efecto es que no se puede permanecer estático ante la Virgen de Guadalupe el mexicano o la desprecia no, no existió pero ahí está ¿no? o la ama profundamente pero no deja estar en su casa aunque le haces el feo no, ni existió son cuentos ahí está entonces para la lua de las prisas ay mi hijo no aparece ahí está uno pero también dijo Usigli esto cuando comienza uno a estudiarla queda uno seducido y se enamora y es como una relación conyugal te peleas con ella la quieres mucho te peleas con ella la quieres mucho pero ya no te puedes separar de ella y esto lo dice Usigli que es un extranjero que se mexicaniza pero lo más interesante es que lo repite Carlos Fuentes que es así izquierdote y todo y lo repite Octavio Paz y lo repite cualquier extranjero que viene a estudiar el problema mexicano pero sin decirlo y repetirlo la gente misma va y lo repite todos los días y es muy simple porque hay un mensaje muy claro que finalmente es quizás más abajo esa corriente subterránea la Virgen de Guadalupe hay una corriente todavía más abajo que la Virgen de Guadalupe representa así a la Virgen María pero más que eso representa hacia abajo quizás lo más importante de la mexicanidad que es a lo que nadie se atreve a entrarle y yo lo propongo mexicanidad es igual a maternidad a las mamás gracias gracias y ahora sí como siempre pues a sus órdenes con todo gusto mándeme perdón no escuché bueno hay varias teorías pero quizás la teoría más más aceptada es primero que la Virgen en la aparición según cuenta el Nikan Mopowa que es la relación indígena más antigua que se conoce habló indudablemente en náhuatl le escucha a un indio náhuatl y al comentárselo a los españoles los españoles cambian las palabras hay versiones de que pudo haber sido una palabra en náhuatl tepozculupe que significan así como río de lobos o tepozculupe que significa otra cosa y que los españoles por una afinidad sonora pasaron a porque les coincide con su guadalupe española que no tiene nada que ver con la nuestra ¿no? por una afinidad sonora así como Guaunagua creció en Cuernavaca o Huichilopo creció en Chulubusco ¿no? Huichilopo o sea ellos entendían y ponían nombres ¿no? esto en el caso de la versión digamos que da como fuente verídica la aparición los escritores muy materialistas dicen no, no los españoles imponen un culto dibujado a través de una imagen morena para que los indios se sientan identificados pero sí le ponen su propio nombre Guadalupe cualquiera de las dos versiones es buena al final se llama Guadalupe pero algo interesante en el monasterio de Guadalupe en España donde tienen una virgen que no se parece en nada a la nuestra porque es de bulto o sea es de madera cuando se enteran de la devoción guadalupana aquí en México sucedió algo verdaderamente cómico demandaron el uso ilegal de la marca y enviaron en mil quinientos y ochenta y tantos a una comisión de frailes gerónimos que son los que tienen allá en el monasterio de Guadalupe en Cáceres a pedir bueno la parte proporcional de las limosnas de vengadas en el tiempo que estaba la virgen una controversia que tuvo que resolver el rey gracias a los informes del virrey de México y finalmente el rey de España en ese tiempo Felipe II avala la independencia digamos mercadotecnicamente hablando la marca diferente de la Guadalupe de México y los de España se quedaron sin la parte de las limones que querían ¿no? Mándeme también hay otra versión así así los españoles la virgen de Guadalupe española si viene del árabe que significa también algo así como o río de lobos o lugar del águila también hay rara o río de piedra también sí mándeme esto es en el mil seiscientos veintitantos en el siglo diecisiete cinco o seis años duró la inundación entonces la sacaban a la virgen incluso en balsa para que fuera la paseaban por las colonias y todo para que la gente pues tuviera un poquito de fe y tranquilidad pero duró seis, siete años la inundación fue bajando el agua poco a poco todo en la Ciudad de México en el centro cuando pasen por ahí pueden encontrar en el Zócalo y en Madero en las principales calles la marca hasta donde llegó el agua de la inundación y eso son como dos metros o sea sí fue bastante y ya fue bajando tardó muchos años en bajar pero se inunda cada rato o sea no tanto ya pero seguimos igual ¿no? Mádenme señor señor las órdenes Sí señor No, si hay sincretismo por supuesto en el panalco se generaba el cabrillo y en el panalco se generaba la abuela de los estés se construye como ves el templo de Santana otra abuela la abuela en el panalco el panalco se incluye el templo de San Juan el panalco y en la otra se generaba la reina la madre señora que era el templo y ahí sucede el milagro de Guadalupe y desde el punto de vista filosófico sociológico etcétera se ah perdón se piensa que sincretismo es quitar esto o otro pero siguiendo la misma corriente desde el punto de vista sociológico y aquí los podemos ver esos tres lugares eran tres adoratorios muy importantes y el máximo era Tonachen tanto así que durante muchos años a la Virgen Guadalupe le decía Guadalupe Tonantzin los propios indígenas no se ha pensado en eso que podría ser un fenómeno de sincretismo ah no por supuesto y no lo pensé yo ni usted desde Bernardino de Sagún en su historia las cosas no de España ahí está ya fíjese bien que Bernardino de Sagún decía exactamente lo que usted lo que usted comenta pero se inscribe en una gran corriente déjese el sincretismo más allá todavía los españoles para poder conquistar pacíficamente sin ejércitos y así se están durante 260 años sin tropas fue muy sencillo si en el pueblo fue un lado de tal de indios adoran a tal Dios no importa el nombre y lo festejan tal día X entonces toman el calendario cristiano ese día de San Pedro pues ponle San Pedro al pueblo y siguen festejando lo mismo los indígenas están en Santa Paz probablemente en una explicación sociológica como usted lo dice pasó lo mismo en el Tepeyac o la virgen fue tan lista que se apareció en el mismo lugar donde los indígenas adoraban a la madre de los dioses vaya usted a saber pero efectivamente es cierto lo que usted dice también hay la coincidencia absoluta que la detectó desde el primer momento Fray Bernalino de Sagún que habla de la tonancia en Guadalupe él fue el primero y eso lo escribe en 1570 y tantos así es si así es otra cosa también si se ha puesto a analizar la similitud que hay entre las pinturas de Huejo Tzingo acá cerca de Puebla debidas tal vez a Marcos y Pagli y la virgen de Guadalupe que analizada las dos cosas por expertos como el hermano del genio de la televisión a colores Camarena las hizo coincidentes dijo y si dura una también dura la otra porque se ha dicho mucho que ha durado demasiado el lienzo de Guadalupe pero también las pinturas de Huejo Tzingo han durado entonces es una técnica que él la describió como una burga medieval y aparte de que las pinturas empleadas tal vez sean de la misma calidad y esos famosos secretos indígenas que tenían para las pinturas son las más apreciaciones que se han hecho ¿no? y se han hecho bastantes y fíjese bien lo más interesante de todo es histórico de precisamente hablar de los que demuestran la falsedad de la pintura tan histórico como los que demuestran la divinidad de la pintura al mismo tiempo un premio Nobel la examinó y no encontró rastro de pintura entonces es interesante ¿no? exponer ambas ambas versiones la historia reconoce ambas versiones ahí estudio perdón o sea finalmente lo que uno cree es lo importante si desde el punto de vista pues subjetivo como tenemos que considerar esto por ejemplo usted ha visto los trabajos del padre escalada con lentes al lienzo y le aprecian ahí un pequeño zapatito en la pierna derecha a la virgen de Guadalupe y hay ampliaciones tan grandes que hasta se detectan ahí las costuras usted debe haber leído la obra completa de escalada donde vienen fotos a colores del zapatito de la virgen de Guadalupe tan es así que cuando hacen reproducciones del lienzo de Guadalupe los que nos gusta buscarle detalles de este tipo dicen este lienzo no está completo porque no está como el original no tiene el zapatito derecho de la virgen de Guadalupe así es todo este tipo de cosas pero es parte ya del haberla asimilada y haberla hecha personaje no ser humano pero si es parte de la vida cotidiana otra cosa más siempre se ha dicho que el número de estrellas es el número de constelaciones que en aquel tiempo existía en el firmamento de este hemisferio occidental sin embargo ha habido estudios con cámaras especiales que han revelado que la virgen de Guadalupe tiene dos tres pinturas superpuestas la primera que se descubre con estos aparatos es que la cara de la virgen de Guadalupe el lienzo original tenía una cara de una mujer española muy guapa que en la segunda pintura y tercera sobre todo la tercera ya la cara de la virgen de Guadalupe es más que todo la cara de una mujer de ascendencia indígena y hay muchos estudios que se han hecho lo mismo los estudios que les han hecho que se interpretan desde un punto de vista si usted quiere como las pruebas psicológicas de Roscac donde se valora la personalidad a través o detalles de la personalidad a través de la interpretación de figuras aquí en la figura esta dejo de decirle que tan importantes son como el estudio aquel de la pintura que hizo la NASA que da a través de las varias pinturas con la pintura original y que no tiene razón de ser es fantástico y los estudios que han hecho sobre la famosa interpretación que les decía yo que es como las pruebas psiquiátricas de Roscac que es la interpretación de una figura las llamadas imágenes de la pupila de la Virgen de Guadalupe así es en primer lugar la Virgen de Guadalupe no está viendo de frente no pero fíjese también está el problema de los documentos de Asté Thompson que son estudios de computadora que también captaron imágenes allí muy extrañas entonces hay las dos por donde quiera si usted le pone una le volteo a la otra pero vamos a darle chance a alguien más que le pregunte gracias en 1926 por lo que ahora se protege como se está protegiendo en la basílica si bueno en realidad hoy se protege por otras razones hoy tiene un vidrio brindado y está en una cámara también brindada más que por un atentado que está muy complicado porque se lo van a llevar la verdad si ahora pasan inclusive por un puentecito movedizo la gente para ir a distancia fíjese que durante la guerra cristera a escondidas la sacaron de allí pusieron una una limitación estuvo guardada en la casa de algún fiel tres años precisamente para que no le fueran a hacer algo a raíz del atentado gracias así es disculpe una pregunta si lo escondieron a raíz del atentado si claro la escondieron tres años en una casa disculpe disculpe esa desaparición esos tres años es cierto que la retocaron cuál la virgen si está probado que está retocada está retocada totalmente el manto con las cosas indígenas no es original el manto con las estrellas tampoco es original y en la época de la que la esconden tres años si hay unas pruebas fotográficas que hay cambios en el retoque sobre todo en la afilada de las manos las hace más de gordetas y en su cara es totalmente cierto no sabe por qué porque lo hicieron porque así le meten manos el mejor milagro de todos cuando desapareció la corona un día amaneció sin corona en una circunstancia política muy afortunada doña carmelita quería coronar a la virgen y se había puesto de acuerdo con el arzobispo entonces todo el mundo si, si vamos a poner la corona a la virgen como el papa andaba poniendo coronas por todos lados y entonces hubo una objeción eclesiástica la virgen ya tiene corona natural pero entonces fue muy curioso porque se argumentó en la prensa aquel tiempo que la virgen en un arranque de humildad se había despojado de la corona y un día amaneció sin corona después se comprobó quién la mandó borrar y todo inclusive se le está notando que ya se le está notando se le está notando que la tiene así es efectivamente bien en el estado de Tlaxcala en el municipio que se llama Ocotlán hay una virgen de Ocotlán no sé si tengo usted el conocimiento pero la historia es muy similar a la de la virgen de Guadalupe hasta en el nombre de la persona tengo curiosidad ¿hay alguna correlación? mire y tan similar que hasta en el nombre otro Juan se encuentra la virgen de los remedios es decir son no solamente mexicanas en todo el mundo pasan estas cosas es decir siempre las historias ya reducidas a su versión más primigenia para poder ser difundidas se reducen siempre al hallazgo de un inocente de un hombre que no tiene nada que ver de un hombre fuera de todo de todo tipo de poder como los niños de Fátima los niños de Lourdes Bernadita nuestro Juan Diego el Juan el Juan de Ocotlán el Juan de Remedios es decir esa es una especie de estereotipo mundial el encuentro con inocentes o el encuentro con inocentes la pregunta es no tendría que ver con una forma de crear la versión de la aparición de la virgen en diferentes contextos visto desde un punto de vista muy material sí repito lo importante para la historia es que ahí está cómo llegó pues quién sabe la que no, 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 no no, no la original San Ángeles es muy posterior no, la original que está en la plaza del Carmen en la ciudad en el centro rumbo hacia la lagunilla así es decir más allá de la república el Perú todavía hoy en día sí es como que ay pero este bueno algún día en tour de varios se puede acercarse uno a plena luz del día ahorita aquí hoy así de noche no se lo recomiendo mándeme antes que otra cosa muchas gracias por la explicación histórica de la presencia de la virgen eso me pareció bien interesante más que lo de las apariciones en sí mismo y la pregunta nada más cómo llegó el nombre a una colonia francesa en el Caribe esta isla Guadalupe en el Caribe es algo muy singular hay varias teorías una que el nombre de la isla lo ponen unos prisioneros franceses derrotados en la batalla de Bailén en 1808 que fueron presos al santuario de Guadalupe entonces como conservaron la vida y bla 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 regresan a Francia y Napoleón los exilia por traidores y los mandan a esa isla y ellos le ponen el nombre de Guadalupe y la otra que es muy mexicana que yo creo que no es cierto esa es la original es que los prisioneros mexicanos que capturan en el sitio de Puebla de 1863 los mandan a Guadalupe y ellos son los que que la isla se llamaba en realidad Martinica antes o una cosa así o la Martinica chica o algo así y ellos como son los prisioneros mexicanos le ponen Guadalupe en honor a la Virgen de Guadalupe por estar invocándose a ella y queda el nombre de Guadalupe yo creo que es la primera o sea de los franceses presos en Guadalupe en Cáceres allá en Extremadura pero bueno cualquiera de las dos pero si la isla se llama Guadalupe efectivamente pero era la isla de presidio mande mi señor a los exvotos pero eso ya es devoción ahí yo no lo entro ah no si por supuesto ya es la manifestación espontánea del pueblo así es mande mi hoy es precioso porque este indudablemente es un es un acontecimiento mediático le voy a dar dos ejemplos tres ejemplos ustedes pueden entrar a la página de internet de la basílica y está tan moderna la cosa que hoy así como lo bien dice la señora hacían exvotos o puede uno ir de rodillas a la basílica pero desde Monterrey pueden mandarle su correo a la virgen o sea es en serio matan su petición y allá las tienen es decir el concepto de milagro ya envolvió la propia tecnología computacional es decir la iglesia una petición vía internet a la virgen es decir está avalada por el papa Juan Pablo II cuando inauguró la página de la basílica de Guadalupe en Roma es maravilloso ¿no? es decir el poder de Dios es superior a los bytes y lo recoge es en serio es totalmente en serio segundo se hizo una impresión de una imagen digitalizada muy detallada de la imagen del Tepeyac inclusive con todos los defectos de estado lamentable en esta hora porque tiene una serie de lastimaduras tremendas incluso si se han fijado en la virgen tiene una mancha amarilla de un lado que es una prueba de ácido que le hicieron en el siglo XVIII la quemaron la queman y ahí está y esta imagen se vendió como pan caliente hace unos años está autentificada por el cardenal viene la firma del cardenal Rivera y se vende todos los días y hay todos tamaños digitales siempre da la proporción exacta y es idéntica y tercero ya volvió a salir pero se acuerdan que hace unos años el librito felicidad de México Fausto Cerón mi amigo un librito chiquito que venía en las tiritas negro precioso felicidad de México a todo color a 10 pesos el libro que más se ha vendido en este país es ese con un millón trescientos mil ejemplares ahora bien a quien pertenece la Virgen de Guadalupe legalmente está clarísimo es un bien del patrimonio nacional por ley bueno pues eso se hacen todo ahí sí ahí sí que le hacemos pero fíjense no pues es que no se puede registrar porque es un bien de dominio público propiedad de la nación es maravilloso lo chino porque un día por alguna razón pasaban mi mujer y yo frente a la iglesia de San Judas Tadeo en México y había unos San Judas horribles y había uno muy bonito y estos comparados a ser bonito hecho en China y los dos horribles eran mexicanos o sea tristemente pero sí lo hacen muy bien bueno ¿alguien más? mándeme ¿qué pasó con Schulenburg? pues se fue a su casa bueno pues les agradezco infinitamente otra vez y muchas gracias y ya me prometieron que el año que entra vengo a hablar de Juárez yo creo que sí se va a programar pero ya esperamos publicar no me diga no 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 ya para marzo para el bicentenario de Juárez ¿dónde ven? ¿ah? sí gracias esto con el agüita hola gracias gracias no recuerdo ¿no recuerdo ese? gracias Gracias. Gracias. Gracias.